Marchan juntos los hombres de acero Es un enorme placer poder saludar a todo lo que conforma este gran equipo como son dirigentes, entrenadores, jugadores, funcionarios y especialmente el público, el público, su afición que nunca para de alentar, a veces más, a veces menos pero siempre están siguiendo las huellas de este gran equipo ojalá que siga siempre adelante y espero muy pronto ganar Mi nombre es Fabio Silva, soy uno de los integrantes del equipo campeón del año 74 y en esta fecha es especial para nosotros porque ya se nos cumple un año más de guerra y de Ruti de Huachipati son 71 años, así que a todos les mando muchas felicitaciones y que le vaya muy bien Hola, soy Lorenzo Reyes y le quiero mandar un saludo muy especial a Huachipati en su aniversario número 71 espero que todos los aceleros lo disfruten un abrazo, cuídense mucho son tus hombres y cantos de acero el trabajo soberbia de Dios que el Señor Hola a todos bueno, aunque en este momento esté un poco más lejos no quería dejar pasar la oportunidad para felicitar al club su aniversario número 71 y bueno, también aprovecho para mandarle un saludo muy grande a todos los jugadores a todo el cuerpo técnico a todos los trabajadores del club y en especial a todos los hinchas que siempre me apoyaron mucho y bueno, decirles que estoy la verdad muy orgulloso de haber vestido esta camiseta y nada, les dejo un abrazo grande para todo Huachipato saludos